Por el pueblo de Loreto en Baja California Sur encontramos estas misiones jesuitas que datan del siglo XVIII. Estas construcciones son verdaderas joyas en este recóndito lugar de México. Y también en este capítulo vamos a pasear por manglares, vamos a descubrir oasis y vamos a estar en las playas más hermosas del estado. No se lo pueden perder, acompáñanos. Hola, yo soy Karen. Y yo soy Iván. Acompáñanos a descubrir el México que quieres conocer. Esto es Van y Vienen. La ciudad de Loreto se encuentra en el estado de Baja California Sur y se ubica a 350 kilómetros al norte de La Paz. Empezamos el día en el puerto Adolfo López Mateos, en la extensa Bahía Magdalena, un lugar que te sorprenderá por sus diversos paisajes. Tiene esteros, marismas, manglares y unas fascinantes dunas de arena. Estoy impresionada de cómo por acá parece que es desierto. Y del otro lado es manglar y un chorro de agua y árbol y vegetación. Esto es sin duda una locura. Bueno, quizá exageramos, pero no pueden negar lo fascinante de este lugar, rodeado de una cantidad de vida inimaginable. Sí. El ataque de los delfines. Están nadando alrededor de un hueco. Uf, ahí están. Si desean hospedarse en este puerto, les recomendamos el Hotel Alcatraz. Ahora vamos a Loreto, a una hora de distancia. Es uno de los pueblos más viejos de la península y sin duda de los más bellos del país. El Museo de las Misiones tiene seis salas de exposición permanente donde se exhibe arte religioso, armas y herramientas de los siglos XVI y XVII. Para no inventarles nada, les voy a leer lo que dice aquí, para ver para qué sirve esto. Y es, con este se fabrica el piloncillo, conocido en Baja California como Panocha de Gajo. Pues esta es una antigua canoa de mediados del siglo XIX, con la que salían a pescar y lo sorprendente es que está hecha de una sola pieza de madera. Una de las actividades que no puedes perderte es hacer el camino de la Misión de Loreto a la Misión San Javier en Bicicleta. Son 40 kilómetros entre hermosos paisajes semidesérticos, con pinturas rupestres y pequeños oasis en el camino. Lo que me impresiona es dónde vivían, qué chiquitos eran antes, cómo cabían en esas cuevitas. San Javier está construido en medio de un oasis. Es un lugar que originalmente fue habitado por los Cochimíes, y su primer contacto con los españoles fue hace aproximadamente 300 años. Fue así que en 1699 el padre Francisco María Piccolo inició la construcción de la misión, misma que fue finalizada hasta 1759. Es una misión de apariencia barroca y considerada una de las mejor conservadas que hay en Baja California. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Gracias. De regreso en Loreto tomamos una lancha para dirigirnos a la Isla Coronado, una de las más bonitas del estado. Una buena idea es ir a tomar un kayak para poder acercarte más a las estructuras rocosas, o presumir que eres mucho más fuerte y rápido que Karen, pero sobre todo, para poder escuchar de cerca las fuertes vocalizaciones que los lobos marinos ensayaron para nosotros. Estamos en la Ensenada Blanca en Isla Coronado, a prácticamente 45 minutos de Loreto, y como pueden ver, es prácticamente un paraíso en la tierra. Karen no sabe ni qué hacer de la belleza. Para el atardecer estamos nuevamente en el puerto de Loreto, y después de tanta actividad física es hora de consentirnos con una buena comida, como las que se acostumbran en Loreto. Pues estamos aquí en el Hotel Oasis, y nos están preparando la receta típica del lugar, que es la almeja tatemada. ¿Cómo empezó esta receta? Así es. Esta tradición era en invierno, cuando teníamos las mareas bajas, las familias se iban a la playa a recolectar las almejas, buscaban un lugar donde hubiera grava, como vieron se van a cocinar las almejas en esta cama de grava, las ponían una cerca de la otra, muy juntitas, y las cubrían con un matorral que se llama romerillo, es el que le va a dar el cocimiento y el sabor. Porque se consume caña. 40 minutos bajo el fuego. Estamos quemando. Estamos quemando. Y hay otra tradición, pues, muy singular de las almejas tatemadas, fíjate. Pues que esta es la carnada que usamos las mujeres loretanas para atrapar a nuestros hombres. Hacerle unas... Hacerle unas almejas tatemadas y dárselas en la boquita. Hacerle unas almejas tatemadas y dárselas en la boquita. ¡Gracias!